DRACULA HISPANO que existía y siempre pensé que alguien haga una película o una serie contando esta historia porque realmente es interesante entonces me parece que la elección de que Eugenio Derbez esté involucrado en esto es maravilloso creo que él tiene la capacidad creativa e interpretativa para poder hacer un gran personaje así que creo que todos vamos a salir ganadores de esta aventura Ahora, ¿tú crees? crecimos obvio los que estamos aquí en este entretenimiento con películas de Drácula, ¿tienes una de memoria de cuando eras chico? Tengo muchas, yo soy cinéfilo empedernido, entonces desde Nosferatu, que es una película clásica muy antigua pasé también cuando era niño, vi las películas de Drácula de Bela Lugosi y también vi cuando Abbott y Costello se encontraban con Drácula con el hombre lobo y todo eso y por supuesto en los 70 con Christopher Lee y una de mis favoritas que fue la versión de Drácula de Francis Ford Coppola con Gary Oldman que hizo un personaje entrañable de Drácula que me gustó mucho un approach distinto la verdad es que me gustan mucho las películas de vampiro pero creo que esta tiene un toque de humor que va a ser muy divertido que bueno, pero ahora hablando de ti, de tus proyectos algo de lo que puedes hablar te cuento que yo vengo saliendo ahora, recién esta es la primera vez que estoy frente a cámaras después de un buen tiempo porque he estado trabajando en música nueva en diciembre saco un Beto Cuevas Unplug que va a salir muy pronto en diciembre y a mediados del año que viene, en el 2025 saco un disco con canciones originales aunque si, el Unplug también viene con una canción nueva que se llama Todo es Perfecto que les va a encantar mucha música nueva entonces uno cuando desaparece no necesariamente significa que no esta haciendo nada, que esta estático uno se mete de lleno en la parte creativa y puede ser, es lo que he estado haciendo así que pronto voy a poderlo compartir con todo el mundo Son esos tiempos que te desapareces ¿Cómo buscas la inspiración para mantenerte en ese zone? Mira, esa es una buena pregunta y es una de las de las preguntas más difíciles de contestar porque yo no se donde esta la inspiración pero donde este, ahí quiero estar son momentos a veces, yo recuerdo una vez que me llama mi hijo por teléfono, llorando diciéndome que su novia había cortado con él y estaba realmente, yo escuchaba la pena en su voz y eso me inspiró a hacer una canción que le dediqué a él entonces, puede llegar en cualquier momento y eso, yo creo que lo que hay que hacer para poder encontrarse con la inspiración es constantemente estar abierto a la vida a vivir, y la vida bueno viene con penas, pero viene también con momentos alegres y todo eso aunque debo confesar de que cuando uno está un poco más triste, cuando más se encuentra con esa inspiración ¿Sabes que hay uno de tus discos? ya no, muchos bueno, la canción, la del duelo obviamente es una que me lleva ¿Tú hablas de la canción de la versión amplia o de la versión original? porque la versión original salió en un disco llamado Invisible en el año 95 esa que es la versión más rock ¿no? fue maravilloso y fue maravilloso para nosotros como grupo, como la ley venir a Los Ángeles, ir a México viajar por toda Latinoamérica con el éxito de ese disco y ver como la gente realmente le llegó al corazón esta canción que por cierto es una canción un poquito trágica porque termina de una manera muy dramática pero es una canción que me inspiró bueno, no les voy a contar la receta pero es una historia real la que hay detrás del duelo pues esa canción me lleva unas memorias que bueno son lo que son pero gracias por ella si, así es y bueno, esa es la magia de la música uno puede de repente tener una inspiración escribir una canción y de repente esa canción le llega a una persona como tú y le llena el corazón y representa una época de su vida y eso es lo mejor que puede pasar con la música que realmente represente un momento y te lleve en esa máquina del tiempo así que gracias, gracias por eso te lo mando gracias, gracias por darnos esos momentos ¡Adiós!